Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy hablaremos de los Games Awards que tuvieron lugar hace escasamente unas horas unos premios los cuales evidentemente si el señor Geoff Kingsley lo pone en una fecha la cual es festivo en España no esperéis que yo esté dando el evento en directo, de hecho estoy grabando este vídeo desde mi lugar de vacaciones con lo cual en el día de hoy veremos las imágenes de todo lo sucedido y mis comentarios sin imagen mía porque no tengo posibilidad de grabarlo todo al mismo tiempo dicho esto vamos a hablar de lo que sucedió en el día de ayer de los Games Awards vamos a hablar también de noticias alrededor de PlayStation porque PlayStation ha homenajeado a Jim Ryan con honores de leyenda de acuerdo, esto va más que nada para todos aquellos que dicen que Jim Ryan ha sido despedido pues veamos ahora como ha despedido PlayStation a Jim Ryan y vamos a ver también la información al respecto de, oye, qué está pasando con estos Games Awards porque los Games Awards cada vez huelen más a negocio más a negocio y es bastante preocupante lo que vimos en el día de ayer por parte de Geoff Kingsley pues debería dar alguna explicación o por lo menos debería presentar alguna disculpa por el periodo de tiempo que tuvieron los candidatos y los nominados a hablar después de recibir sus premios pero de esto hablaremos todo largo y tendido en el vídeo de hoy y ya que el señor Geoff Kingsley está haciendo negocio con los Games Awards como si no hubiera un mañana permitidme que yo os ponga también el patrocinador del vídeo de hoy CaseFan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office de manera 100% segura y de manera 100% original puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€ el mejor precio que hay en el mercado y licencias de Windows para Office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en Internet aprovecha todas estas ofertas os dejo los enlaces en la descripción y dais gracias a KeyFan por patrocinar el vídeo de hoy bueno pues empezaremos el vídeo hablando, como no, de Baldur's Gate 3 que se ha llevado el GOTY al mejor juego del año con totales honores, con total merecimiento sin ningún tipo de posible atisbo de que hubiera habido tongo ni nada por el estilo porque simple y llanamente ha sido uno de los mejores juegos del año y creo que se lo ha merecido sin ningún tipo de duda tanto que ponemos en duda este tipo de premios por parte de las redes sociales los posibles ganadores que están amañados, etc. pues como podéis ver en este caso Zelda Tears of the Kingdom no ha conseguido la estatuilla ni tampoco Spider-Man 2 que son los videojuegos de las dos compañías desde el punto de vista que más podrían ser suspicaces de haber comprado esos premios pues como podéis ver aquí no hay tongo se ha llevado el premio el que ha creído el jurado que ha sido el mejor juego de todos modos estos premios GOTY 2023 pues han dejado bien a las claras que el tema de las nominaciones y que de los ganadores no podemos decir ni media ¿de acuerdo? desde el punto de vista de oye, por ejemplo en Xbox han ganado premios Ify Rush y Forza Motorsport Forza Motorsport que se ha llevado el mejor juego deportivo y de simulación de conducción del año aparte del mejor juego con accesibilidad para facilitar las partidas a los jugadores y desde ese punto de vista ni un pero Xbox se ha llevado tres premios Playstation ninguno Nintendo se ha llevado el mejor juego familiar y poco más por lo tanto no podemos decir ahora que ha ganado Xbox que estos premios estaban comprados al igual que antes se decía porque Starfield por ejemplo no estaba nominado al GOTY con lo cual todas esas tonterías de redes sociales quedan lapidadas con los resultados de estos premios desde aquí mi enhorabuena Baldur Gate 3 y honestamente me alegro mucho porque el Arian Studios es un estudio el cual se merece todo el apoyo del mundo y más teniendo en cuenta que no es un estudio que es una potencia dentro del mundo de los videojuegos en cuanto a resultados financieros que no es como una gran superpotencia como puede ser Electronic Arts o el tema de Rockstar etcétera con lo cual el Arian Studios el mejor premio del año para el juego Baldur Gate 3 desde aquí mi enhorabuena y como digo el tema de las eficacias para el tema de los GOTY que estén comprados o no este año han quedado completamente evidentemente enterradas en cuanto al tema de la gala en sí bueno pues el tema de la gala en sí fue una gala la cual desde mi punto de vista y opinión era una gala muy condicionada por el dinero y me voy a explicar una de las mejores imágenes que pueden explicar esto es esta que estáis viendo en pantalla este letrero que estáis viendo aquí de por favor date prisa o liquida tu tiempo rápidamente de acuerdo es un letrero que veían los señores que iban a recoger los premios unos premios los cuales le había tocado con todo el merecimiento del mundo y que solamente tenían 30 segundos para mandar su mensaje ok entonces lo primero que tengo que decir es que los Games Awards es un invento de Geoff Kingsley el cual está para hacer dinero punto no creo que nadie se le escape yo lo he explicado año tras año a Geoff Kingsley yo no le tengo una buena estima desde el punto de vista de que yo considero que es una persona que ha aprovechado un momento débil de la industria para llevarse lo que dejó el E3 atrás y para intentar llevarse a su terreno todo lo que puede a nivel económico porque en esta gala lo único que vemos son trailers 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 los cuales a él le suponen dinero dinero que le pagan las compañías para anunciar esos videojuegos no seamos ilusos si pensemos no es que esto lo ponen las compañías y señor Geoff Kingsley se lo deja gratis todas las compañías pagan por poner sus grandes anuncios y el señor Geoff Kingsley ha preferido poner estos carteles a la gente que está celebrando su premio de date prisa porque ya se ha acabado tu tiempo versus quitar algún trailer porque no vaya a ser que perdamos dinero el señor Geoff Kingsley aquí el señor Geoff Kingsley lo que ha hecho es esto ganar dinero a mansalva de hecho ha sido tan entre comillas cínico que ha dicho oye no va a haber más world premieres y en el evento del día de ayer los world premieres pues no estuvieron presente porque yo creo que les quitaba segundos para meter más trailers o sea si tú pones world premier cada vez que vimos un juego nuevo en el día de ayer a lo mejor te vas a 10 minutos de acuerdo de tanto juego nuevo que vimos lo cual yo entiendo que a la gente le puede interesar pero lo que debemos entender que es el primer interesado Geoff Kingsley porque es el que más dinero se está llevando por esta situación con lo cual ha quitado lo de world premier en un acto de cinismo de acuerdo como diciéndonos el premio o los premios no se van a centrar en esto y al fin y al cabo lo único que ha hecho es ganar más tiempo para meter más publicidad de esos videojuegos que es básicamente lo que vimos en el día de ayer y quedársela a los protagonistas unos protagonistas los cuales pues realmente se quedaban con cara de tonto cada vez que salían y no podían decir nada más que gracias por el premio básicamente también deciros que dentro de la gala la gala estuvo muy muy controlada muy controlada desde el punto de vista de los discursos entre que había poco tiempo y que también estaba muy muy marcada la línea editorial que era no hablemos de la guerra no hablemos de los despidos de la industria no hablemos de ningún problema que nos pueda generar algún problema seamos muy blancos al respecto del contenido de la gala evidentemente yo creo que todo eso se hizo notar porque no hubo prácticamente nada que levantase la voz con la actual situación social ya no hablo del mundo de que nos rodea porque hay guerras etcétera y las guerras evidentemente yo siempre he dicho que los videojuegos están al margen de la política con lo cual hay ningún tipo de reprimenda a las empresas que salieron ahí a recoger premios que tenían muy poco tiempo para decir nada pero decir algo de la situación de la industria en la cual se está despidiendo cada vez más gente en un año en el cual se dice que es el mejor año para el tema de la calidad de los videojuegos pues sí esto se tapó en el día de ayer porque nadie dijo nada de los despidos de tantas compañías porque todas han hecho despidos entonces aquí se vio un poco el corporativismo dentro del evento de decir oye no vayamos aquí a levantar una liebre la cual nos genere algún problema con alguno de los anunciantes esto también os lo digo ¿de acuerdo? habrá gente que me diga bueno ¿y cómo se puede controlar que nadie diga nada en la gala si es que ahora esa era la manera de hacer del señor George Kiehl pues muy fácil con el tiempo si te dejo 30 segundos y a los 27 ya te estoy poniendo un cartel en el cual te digo date prisa y te subo la música para que te vayan cortando pues te están condicionando a que tu mensaje no sea un mensaje el cual sea muy reflexionado desde un punto de vista en el cual puedas exponer unas ideas en 30 segundos ¿qué vas a poder decir? bueno prácticamente no tener tiempo nada más que para decir gracias y este cartel de aquí va a convertirse en un meme de internet pero realmente es una vergüenza para la industria de los videojuegos porque lo que representa es la avaricia de este señor desde el punto de vista del tiempo que tú puedes estar agradeciendo a tu público después de desarrollar un juego que te tarda 5 o 6 años en hacerse en algunos casos ¿de acuerdo? es muy penoso de que te dan 27 segundos mientras te tragas trailers enteros de otros videojuegos los cuales ahora veremos algunos y realmente aquí todo el mundo de acuerdo aplaude todo esto bueno pues deberían aprender más los videojuegos del mundo del cine porque en el mundo del cine desde mi punto de vista de opinión lo hacen mucho mejor la gala de los Oscars te guste más te guste menos por lo menos está destinada a los premios y a los ganadores no a meter más anuncios publicitarios en forma de trailers ¿de acuerdo? que es lo que ha hecho el señor George Kingsley desde aquí mi crítica y espero que George Kingsley encuentre un mejor equilibrio para futuras galas porque al fin y al cabo también podríamos decir que sin George Kingsley no tendríamos nada porque después del abandono de los E3 etcétera solamente este señor se prestó a poner eventos y a hacer cosas como las que estamos viendo a disposición del mundo de los videojuegos a este nivel que como digo como crítica el señor George Kingsley está llevando al extremo pues la avaricia y la codicia desde el punto de vista de ganar dinero ¿ok? y desde ahí mi crítica ponedme vosotros lo que pensáis en la caja de comentarios dentro del evento nos voy a poner todos los trailers World Premiere que ellos no lo llamaron World Premiere por lo que os he dicho antes porque desde mi punto de vista de opinión sería repetir más de lo mismo todos los que vimos la gala vimos muchísimos anuncios yo me voy a quedar con tres anuncios ¿de acuerdo? el primero desde mi punto de vista y opinión que me llamó la atención fue el tema de Sega una Sega que como podéis ver aquí lanzó un trailer de Sega nueva generación un anuncio que yo creo que es para los usuarios del mundo de los videojuegos una oda a la nostalgia desde el punto de vista de ser algo que mucha gente esperaba a lo largo del tiempo el retomar grandes sagas de Sega con las nuevas generaciones de consolas y PC es algo que todo el mundo creo que hemos soñado algún día y en el trailer del día ayer con Crazy Taxi Streets of Rage Golden Axe el tema de Jet Set Radio yo creo que aquí Sega hizo un anuncio el cual fue de los más espectaculares por no decir el más espectacular dentro de la gala porque realmente esperábamos cosas así pero no tantas al menos desde el punto de vista gráfico yo cuando vi el Shinobi por ejemplo que lo vamos a ver es un juego en 2D pero miremos el Jet Set Radio que tiene una pinta espectacular veamos también el tema del Streets of Rage que como podéis ver es increíble este Streets of Rage también el tema aquí tenemos el Shinobi en 2D que honestamente es un juegazo quien haya jugado en las consolas mira aquí tenemos el tema de Golden Axe que Golden Axe para mí puede ser un descubrimiento en este formato porque Golden Axe es otro juegazo de Sega de los años 90 y como podéis ver yo creo que esto de aquí motiva a mucha gente para pensar que el futuro de Sega va a tener pues muy buenos juegos de camino y retomar las sagas clásicas yo creo que es un acierto y más con ese punto de vista aquí tenemos el Crazy Taxi otro pedazo de videojuego y a mí me faltó por ejemplo el OutRun el OutRun también hubiera apostado por él aquí enseñaron Jet Set Radio Shinobi Golden Axe Streets of Rage Crazy Taxi y cuando pone y más pues esperemos que este también por ejemplo ese videojuego que todo el mundo también ama como es el OutRun esto es lo que vimos por parte de Sega diciendo que todo estaba en desarrollo y yo que me alegro desde el punto de vista técnico de Sega porque es una manera en la cual Sega de cara al futuro puede apostar por el mundo de los videojuegos de manera ganadora también vimos otros trailers como el trailer de Blade un trailer de Blade de Marvel el cual bueno va a llevar a Arkhan al mundo de los videojuegos Arkhan es un estudio de Bethesda se supone y se espera que sea un videojuego el cual llegue de la mano de Xbox ok y ya veremos que tal está pero bueno a mi Blade siempre me ha solado muy bien ya veremos como acaba siendo ese videojuego esperemos que sea un gran éxito como lo fue en las primeras de sus películas y luego vimos el tema de Hellblade 2 un Hellblade 2 el cual aquí estáis viendo el trailer un trailer en el cual pues Microsoft presentó todo su músculo a nivel gráfico desde el punto de vista de su nueva generación no pusieron exactamente en que estaba movido este videojuego pero se supone que será Series X o PC da igual en las dos versiones saldrá ok y creo desde mi punto de vista y opinión que este videojuego es el más esperado por parte de la gente de Xbox entre los cuales yo me incluyo desde hace mucho tiempo porque nos ha puesto los dientes muy largos al respecto de la calidad gráfica del videojuego la calidad gráfica que realmente como podéis ver salta a la vista y que veamos cuando salga que tal será la jugabilidad porque esa es la única duda que nos queda dentro de un videojuego el cual ya despuntó en la anterior generación por sus gráficos y ahora veremos si han mejorado el tema de los sistemas de combate como hayan conseguido eso pues este videojuego apunta a ser uno de los grandes títulos del 2024 porque ya lo que anunciaron en el día de ayer es una fecha una ventana muy amplia pero una ventana de lanzamiento que es para el 2024 con lo cual ya sabemos que este juego está en la fase final de desarrollo y que llegará más pronto que tarde de acuerdo durante el año que viene yo por lo que os digo yo de Hellblade 2 espero muchísimo como muchos de vosotros esperemos que aquí Xbox haga un buen trabajo y que lo que es a nivel gráfico que ya parece que nos ha convencido a todos a nivel de jugabilidad acaben mejorando la versión anterior que salió en la anterior generación porque creo que es el único punto en el cual este juego debería mejorar por el tema gráfico ya era espectacular desde la anterior generación y con esta nueva generación como podéis ver los gráficos han pegado un salto todavía mayor con los motores de Unreal Engine y haciendo estas animaciones faciales por computación lo cual ya he explicado algunas veces en el canal como era la tecnología y es realmente puntera e innovadora ¿ok? yo desde el punto de vista de jugador Hellblade 2 muy contento que la gala del día ayer lo sacaran ¿de acuerdo? y que nos dijeran desde Xbox que saldría sobre todo en 2024 vamos a ver qué tal acaba siendo este videojuego que como podéis ver aquí fue anunciado en el día de ayer para 2024 en Steam Xbox Series X Xbox Series S y Game Pass dentro del anuncio de Hellblade 2 quiero deciros que aquí Xbox hizo una gran apuesta de marketing como podéis ver hizo una apuesta en escena la cual evidentemente no es gratis pagaron todo esto los señores de Xbox para hacer el anuncio del videojuego para que entendáis un poco la importancia que le da Xbox a este lanzamiento desde el punto de vista del marketing porque hay mucha gente que dice que Xbox no hace marketing pues fijaros dentro del evento metió este espectáculo para anunciar el videojuego algo que desde el punto de vista de la gente que niega que Xbox se gaste dinero para promocionar sus juegos como podéis ver en este caso se está gastando el dinero al igual que lo hizo con otros videojuegos como Redfall y que lamentablemente no lo hizo tanto con el tema de Ife Rush que lo lanzó por sorpresa de un día para otro tras un evento bueno pues aquí Xbox maneja sus cartas de marketing como cree conveniente como podéis ver en este caso Hellblade 2 ha apostado muy duro por su marketing y dentro de lo que fue el evento del día ayer deciros que se me quedó muy largo son 3 horas 37 minutos de evento en el cual como digo desde el punto de vista de los anuncios de videojuegos estuvieron muy bien pero que creo que desde el punto de vista de los homenajeados que son los ganadores dentro de la gala lo pasaron muy mal y esto es muy triste para una industria del videojuego la cual en principio quiere crecer y ponerse en equivalencia en cuanto a reconocimiento con el mundo del cine porque a nivel económico ya la ha superado ¿de acuerdo? pero en el mundo de la música y en el mundo del cine pues los premios están mejor montados desde el punto de vista del mayor reconocimiento a los artistas que no en el mundo de los videojuegos que lo único que parece es que queremos vender, vender, vender el tema de trailers para que la gente compre, compre, compre nueve videojuegos y luego cuando ganan los premios parece que pasan por el escenario de puntillas como si no importasen ¿ok? dicho todo esto deciros que en el día de ayer horas antes del evento hubo un evento en el cual homenajearon a Jim Ryan una cosa que probablemente os sorprenda porque no ha salido en ningún medio en castellano os lo voy a contar yo y es esto de aquí el jefe de Playstation que ha dejado la compañía porque se retira por jubilación recibió una fiesta en homenaje para decir gracias por sus servicios y le tributaron honores de leyenda de acuerdo en su despedida como podéis ver aquí Jim Ryan estuvo reunido con los mandamases de Playstation en un evento en el cual si vemos las fotos pues como que parece que los mandamases de Playstation con Jim Ryan no están muy enfadados lo digo porque mira como se ríen mientras se toman una copa aquí todos los mandamases de Playstation claro a ver esto porque lo explico pues porque aquí a Jim Ryan le dan las gracias por su trabajo antes de su jubilación y esto también entierra aquellas frases de gente que dice que a Jim Ryan la despedido Playstation pues ojalá a mí el día que me despidan me despidan con este tipo de fiestas dándome las gracias y creándome galletas de acuerdo en conmemoración del evento de la despedida a ver yo todo esto lo cuento como una anécdota pero también lo cuento como un reflejo de la realidad Jim Ryan se ha jubilado y en el día ayer 7 de diciembre recibió un homenaje en Japón por parte de los mandamases de Playstation recordándole su buen trabajo su buen hacer para la compañía y que como podéis ver todo el mundo estaba disfrutando en esa despedida de algo que es muy natural la jubilación de una persona la cual ha hecho su trabajo dentro de una empresa y la empresa se lo reconoce con grandes honores ¿ok? con lo cual desde aquí también mi enhorabuena Jim Ryan y que se jubile tranquilo ahora que viene el año 2024 y deja su cargo y hasta aquí el vídeo de hoy en el cual hemos hablado de los Games Awards la situación real de Jim Ryan dentro de Playstation y de la vergüenza que pasamos yo creo que todos cuando vimos que en las nominaciones del día ayer el señor Jeff Kingsley prefirió ganar mucho más dinero que reconocerle más el trabajo a la gente ponedme en la caja de comentarios que opináis al respecto y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separados de esta locura de Youtube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!